Hola a todos gente de Youtube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el siguiente fic. Que se trata de Izuku reencarnación de Hashirama y Tobirama. Capítulo 16. Día de la licencia provisional. Luego de los primeros entrenamientos de ambas clases. Y de que Izuku practicase a la vez que conoció a los tres grandes. Al día siguiente. Ambos estudiantes estarían teniendo preparado para partir. Por lo cual llevarían sus trajes de héroes en sus respectivas maletas. A la vez que ambos profesores los orientaban para dirigirlos al día de la prueba para la licencia provisional. Tras algo de tiempo. Llegaría a la locación del examen de licencia provisional. La arena nacional era goba. Una vez bajando. Ambas clases miran el lugar. Aún pensando de cómo harían para obtener las licencias. Desconociendo de cómo sería la prueba. Mineta dice. No sé si pueda. Creo que sí me estaría arrepintiendo. Dijo con nerviosismo. Yosetsu dice. Solo me siento nuevo en esto. Reiko. Solo será un tiempo. Contando aún de cómo sean vuestros oponentes. Aizawa dice. A ver escuchen. Aquí no se trata si pueden o no. Deben obtenerla como de lugar. No empiecen a menoscabarse sutilmente entre ustedes. Black King menciona. Entrenaron lo suficiente para pasar al siguiente nivel. Así que no malinterpreten esta oportunidad. No lo hagan por nosotros. Sino por ustedes mismos. Mientras ambas clases miraban el lugar desde afuera. En otro lado. Aparecen estudiantes de otras academias. Como la Academia Shiketsu. Ketsubutu. Seiyai. Seijini. Entre demás. Lo cual lo hacía parecer una clase de torneo. Mientras esperaban. Con eso se acercan algunos de la Academia Shiketsu. Inasa dice. G son de la Academia Wa. Decía un chico alto y musculoso con su uniforme de la Academia Shiketsu. Kami menciona. Sí que deben ser agradables. Mencionaba una chica de pelo largo liso rubio con su uniforme de estudiante de Shiketsu con su sonrisa. Tetsu comenta. ¿Y ustedes son? Inasa presentándose haciendo una reverencia golpeándose la cabeza al suelo. Dice. Soy Inasa Yoarashi. Un gusto conocer los estudiantes de la Academia Wa. Ese saludo los dejó a algunos sorprendidos. Como si el chico alto le gustase el dolor. Inasa levantándose dice. Lo siento por mi dura presentación. Solo me sorprendía en conocer a estudiantes como ustedes en este lugar. Notando que participarían para la licencia provisional. Kami menciona. Yo soy Kami Utsushimi. Soy de segundo grado y aquí cerca tengo a mis amigos Seiji y Nagamasa al igual que el resto de mis compañeros. Decía presentándolos. Seiji por su parte era alguien de personalidad dura similar a la de Bakugo, por lo que no decide saludar y fruncir su ceño un poco. Nagamasa menciona. Un gusto conocerlos. Esto será un desafío en sí. Denki menciona. Sí que parecerá nuevo todo esto. Naito. G solo hay que obtener la licencia nada más. Decía con su sentido despreocupado y poco firme a la vez. En otro lado miran a otros pocos estudiantes que eran de la Academia Ketsubutsu acercándose. Shindo dice. Así que seremos demasiados en esta misión. Decía el chico pelinegro algo alto. Tatami hablando. Son ellos, de la Yuye. Decía la chica de cabello de dos coletas en punta de color rubio cenizó con una sonrisa. Y Teiro dice. Será el momento de demostrarlo. Shikui dice. Dímelo a mí. La clase 1 y 1 me notaron de que las otras academias hablaban de ellos por ser reconocidos en la Academia de la UA. Denki dice. ¿Qué parece esto una clase de amistad o una rivalidad? Shiro dice. Eso último nos dejaría algo sorpresivos. Shoto dice. No sé qué noto en ese tal en Asa, pero parece fuerte. En eso la chica Tatami acerca a él y le habla. Oh, eres tonoroticum. Puedo pedirte tu autógrafo. Te vi en las competencias del festival deportivo, me gustan tus ambos dones. Shoto en su mente con una gota de sudor estilo anime. Esto ya es demasiado. ¿Será que solo le gusta mis dones nada más? Saliendo de su mente. Y Teiro comenta. Te gusta sentirte tan admirada por el Nakagame. Decía el chico del don de Bumerang y a su compañera de Shiketsu. Mina dice a Shoto. ¿Será que ya tienes una admiradora? Shoto comenta. Ni siquiera la conozco. Solo lo dijo por el festival deportivo que se publicó. Shindo mirando a Izuku le dice. Oh. Así que tú eres el estudiante que ganó las tres rondas del festival. Dijo dándole la mano. Izuku solo respeta el saludo y dice. Sí. La curiosidad supongo. Lo decía con normalidad. Shindo dice. Jeje sí. Sabes en un festival deportivo nunca se ha logrado ganar tres competencias distintas a la vez. Pienso que estés en otro nivel. Y me gustaría enfrentarte. Dime qué dices. Izuku comenta. Solo pienso que será una competencia interesante. Decía el pecoso. Tras varios minutos de charla en conocerse entre ellos. Las otras academias entran al escenario. Aizawa mencionando. Deberán esforzarse demasiado si quieren ganarse sus licencias. Black King dice. Ese chico Inasa. Se cuenta que es de los estudiantes fuertes. Pero por alguna razón rechazo el puesto de transferirse. Y Tzuka comenta. ¿En serio? Tanto poder por un desperdicio, sin ofender. Shen comenta. ¿Será que no todos sepan aprovechar sus dones? Jurota comenta. Tal vez no lo decidió bien, pero sigue siendo fuerte supongo. Sato comentando. No me lo quiero imaginar. Aizawa solo les dice. Bien también es momento de ingresar. Black King dice. Adelante estudiantes. Dijo con sus brazos cruzados. En eso ambas clases solo se dirigen adentro de la arena. Una vez dentro. Los estudiantes se podrían sus trajes de héroes alistándose cada quien. Para después estar organizados en el lugar de la presentación. Mientras veían que eran demasiados estudiantes. Estando asombrados de que la licencia provisional si sería un esfuerzo. Kirishima dice. Asus son demasiados. Ochaco menciona. Por eso es urgente tener una licencia provisional. Decía cuestionando. Tras varios segundos. Hablaría el presentador de la prueba. Bienvenidos. Soy Mera, de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Mencionaba con su tono desanimado y agotado a la vez. Dejando con gota de sudor estilo anime a los presentes. Kouda menciona. En serio se ve tan cansado. Manga comenta. Hablando de presentaciones. Esta es la más extraña. Ambas clases solo asienten. De vuelta con Mera diciendo. No se preocupen por mí. Mi ocupación no me ha dejado descansar ni siquiera por estas horas. Pero al menos me gusta trabajar, cambiando al tema actual. Se mencionará acerca de la licencia provisional. Los 1540 examinados aquí deberán ganarlo en un ejercicio libre. Ya entenderán que la sociedad vive del heroísmo, para factorizar el trabajo en proteger a la sociedad y buscar la seguridad necesaria, incluido desde que Stein perdió terminando en cadena perpetua. Hoy en día hay personas que discrepan de los héroes, cada uno de ustedes tienen un sueño de ser héroes, por lo cual no deberían sentir opacados por sus propios futuros, sin importar el motivo, no carezcan de estar menoscabados. Aunque esa perspectiva menciona que salvar la vida duramente es señal de aviesgar la suya misma, es que la verdad los tiempos modernos tampoco quieren llegar a malos conceptos, decir que los héroes solo sean objetos de vida, para equilibrar el esfuerzo y seguridad de las personas. Si hay razones exclusivas de serlo, solo no se sientan mal de que los héroes hacen todo en vano. Al contrario, son personas que buscan y dan apoyos a quienes lo requieren, ya sea externa o internamente, hablando de la justicia, el heroísmo es una carrera que debe evitarse ser insultada de varias maneras, ustedes tienen lo suyo para hacerlo, cuando hay incidentes o causas espotáneas cuanto al peligro, es la responsabilidad de quienes colaboran en proteger a las personas, dando credibilidad y apoyo en sí, todos ustedes piensan ganarse sus licencias a como sea, nada es imposible, lo imposible es nunca hacerlo ni intentarlo, más conocido eso último como debilidad, y no deben sentirse mal de sí mismos. Todo se gana con talento y requerimiento, ya sea solo o en equipo. Solo los primeros 100 que logren los pasos de esta prueba, lo obtendrán con lo que tengan. El resto solo se sorprende. Itsuka menciona, no dijeron la mitad, ¿o acaso somos del 1% que lo obtendrán? Tetsu dice, esto si me preocupan más. Fumikage comentando, ¿acaso redujeron la probabilidad de un momento a otro? Hanta dice, hemos entrenado mucho, pero no pensando que debajarían las probabilidades. Oidro dice, nadie de nosotros esperaba eso, dijo el chico rubio de cola. Nirenjeki dice, ¿será que los del 50% haya sido mentira? En eso el presentador mera habla. Si se preguntan por qué disminuyó de ese modo, ya que entenderán que pasaron hechos desde este tiempo, quizás la facilidad o exceso inadecuado de confianza. Pero ahora así están las cosas. Explicaré cómo funciona ahora esto. Lo que consiste, y es que. El examinado pondrá 3 de estos objetivos en su cuerpo, pueden ir de cualquier sitio libremente, siempre y cuando sea permitido o mejor dicho, una área expuesta. No se permite ponerlos en otras partes no accesibles, también requerirán 6 de estas esferas. Los objetivos están programados para que se enciendan en caso la bola les afecte en el blanco, en caso de que ganes los 3 tiros en tu cuerpo. Solo pierdes sin otro chance. Puedes pasar la ronda al derrotar 2 personas al menos. Ahora mismo, iremos repartiendo los objetivos y las bolas para que puedan participar. Decía mientras los encargados llevaban ambos objetos a cada uno de los estudiantes presentes. Y vara comentando. Es similar a la primera prueba de los robots durante el ingreso. Neito comentando. Si, pero parece que será más estratégico y severo a la vez. Tras varios minutos. Mera dice. Bien. Ahora el escenario. Menciona mientras se abrían las paredes y el techo, revelando un enorme escenario en la cual participarían. Mina comenta. Oh, es gigantesco el lugar. Jiro dice. Se parece al sitio de la USGEN que fuimos atacados por los villanos. Izuku en su mente viendo las rocas de un lado menciona. Me recuerda al estadio desierto en donde enfrenté al Kakchan en mi último desafío del festival deportivo. Saliendo de su mente. Tras eso los estudiantes de cada academia se distribuyen en lugares apartados. Tras algo de tiempo. Mera dice. Bien a comenzar estudiantes. Con eso se da inicio a la prueba de la licencia provisional. Con la clase 1A y 1B. Mientras estaban recorriendo la zona. Solo miran a muchos estudiantes de otras academias en contra de ellos. Izuku dice. Está claro que ya saben quienes somos en cuanto a los dones. Shindo dice. Veamos que tanto pueden hacer los de la academia UA. Menciona mientras las otras academias lanzan las esferas contra la clase 1A y 1B. Haciendo que los estudiantes de la UA se defiendan o contraresten con sus dones. Reiko solo usa su poltergeist en las esferas para levitarlas y devolvérselas a los estudiantes de otras academias a distancia. Algunos solo bloquean la devolución de las bolas dadas por la peli gris. Otros solo esquivan. Y otros pocos solo se escondían y pensarían arrojar más. Izuku dice. Divídanse. Seremos blanco fácil de un solo sitio. Menciona el peliverde. Tetsu dice. Pero solo nos perderemos. Jurota comenta. ¿Y cómo haremos para volver? Shoto dice. Parece difícil pero no tenemos opción. Ambas clases no tenían de otra que separarse para no causar mayor problema. Haciendo que la mayoría acepte. Otros solo aceptaban por cuenta propia. Mientras se inicia la competencia. Mientras pasaba pocos minutos. Neito estaría con Kosei y Togaru. En eso estarían frente a Iteiro, Shikui que eran de la academia Ketsubutsu y antes Seiji de la academia Shiketsu que tenía a su alrededor esferas deformes que eran los estudiantes transformados en bolas de masa. Seiji dice. Puede que no me guste, pero haré alianza con Ketsubutsu para intentar derrotar a los de la Iwe. Y Tegiro comenta. Veamos cómo se las arreglan estudiantes Ua. Shikui dice. Modificaré el ritmo de estas cosas. Dijo para usar su kir de rigidez, haciendo más duras las bolas. Togaru dice. ¿Y esas cosas del suelo? Kosei dice. Deben ser las personas. El chico de cabello morado lo habrá hecho, debe ser parte de su don. Seiji preparando sus brazos como ataque a distancia por su don dice. No se salvarán para nada. Menciona para atacar. Shikui solo se prepara para tirar las esferas rígidas. Kosei solo usa su don aire sólido para crear una pared en frente mientras se distancia. Pero vio que las bolas rígidas romían su aire sólido, haciendo que las esquive con dificultad. Neito solo copia el don de Seiji para hacer el mismo ataque. Seiji sorprendido menciona. ¿Puede hacer lo mismo que yo? Shikui dice. Dirás que puede copiarlo, es uno de los chicos del festival deportivo. Tiene la capacidad de copiar los dones de otras personas, ya sea tocándolas o viéndolas. Pero solo puede usar un don por tiempo. Seiji dice. Lo había olvidado. Así que depende de otros. Neito dice. Y que si es así. No importa que dones usen, los contrarrestaré de la misma vida. Decía para atacar a los tres con la habilidad de Seiji. Pero solo lo esquivan. Neito solo en eso decide copiar el don de Shikui, transformando las bolas de manera rígida y lanzarlas contra ellos. Shikui sorprendido dice. Cuidado. Puede hacer lo mismo que yo también, parece que puede ahora usar los dones de otros seguidamente. Iteiro dice. Solo no sabemos cuantos dones copien. Dijo mientras esquivaba las bolas lanzadas por Neito. Iteiro solo lanza las bolas desde el suelo con su Kirk Boomerang. Kosei dice. ¿En dónde saldrán? Por lo que solo se distancian. Mientras se elevan en una parte de la zona. Ven que las bolas irían desde abajo hacia arriba. Togaru solo usa sus cuchillas para cortar las primeras esferas. Kosei solo crea una pared con su aire sólido, y mientras Neito con suerte solo las atrapa las restantes, para copiar el don de Iteiro y lanzarlas como boomerangs. Haciendo que estos retrocedan. Iteiro dice. Copió mi don para hacer un contraataque con las bolas. En eso las bolas aparecen, tocando los objetivos de los tres. Seiji que tenía los tres objetivos marcados, solo vio que había sido eliminado. Mientras Shikui como Iteiro solo tenían dos puntos de los tres objetivos, por lo que si les tocaba uno también perderían. Neito dice. Estuve cerca, pero al menos uno cayó, falta más. En eso destransforman otros pocos estudiantes de otras academias, regresando a sus formas normales. Y miran a los tres estudiantes tratando de ganar. Togaru solo usa sus cuchillas lanzándolas contra las esferas de los otros estudiantes. Kosei solo crea aire sólido como defensa mientras se distanciaba. Neito solo copia uno de los dones de los otros estudiantes y dice. Me gustará conocer los dones de otros. Mientras en otra parte de la zona. Shoto estaría enfrentándose a algunos estudiantes con su don de hielo y fuego, mientras trata de conseguir puntajes. Mientras vio que 50 habían aprobado. Shoto en su mente. Espero que los demás se encuentren bien, no quiero dudarlo ni siquiera un momento. Saliendo de su mente. En otra zona. Itsuka se estaría enfrentando a Kami. Ambas eran buenas en los movimientos, por lo que estaban a la par. Itsuka en su mente. Es buena en sus reflejos, pero debo acercar las esferas para ganar. Saliendo de su mente. Kami solo la esquiva logrando acertar una bola en el objetivo de Itsuka. A la vez que Itsuka hacía lo mismo. Por lo que ambas lograban acertarse mutuamente. Ambas chicas toman distancia. Itsuka dice. No eres tan mala, dijo usando su don puño grande. Kami menciona. Tú tampoco amiga, veo que si eres talentosa como se mostraba en el festival. Itsuka diciendo. De todos modos vine aquí a obtener mi licencia como de lugar, solo ganará quien más la desee. Kami le responde. Si eso piensas realmente. Itsuka no se da cuenta que Kami había desaparecido. Itsuka viendo eso solo le recordaba la velocidad que usaba el peliverde en su primer enfrentamiento de héroes contra villanos. Itsuka en su mente. Puede hacer lo mismo. Pero no creo que quiera escapar, sino ganar. En eso Kami aparece por detrás de la peli naranja, intentando acertar. Pero Itsuka con algo de dificultad la esquiva. Evitando que la bola choque en su objetivo. Kami dice. Pudiste adivinarme. Bueno entonces veamos lo que intentas. Antes de que Kami hiciera algo. Ambas sienten el suelo moverse. El cual era el don de Shindo, usando su kirxa acudida con tocar el suelo, para así ir creando un terremoto entre ellas y dice. Eso habrá sido suficiente para frenarlas. En eso Itsuka estaba muy alejadas en donde había enfrentado a Kami. Itsuka hablando en su mente. Ese temblor lo hizo el chico de Ketsubutsu. Solo quiso distanciar mi pelea contra Kami. Ahora mismo quizás deba enfocarme en buscar otros adversarios. No sé que tan lejos estoy ahora. Pero debo aprobar. Saliendo de su mente. Tras varios minutos de la prueba. Ambas clases habían aprobado. Hasta algunos de otras academias. Completando los 100 participantes requeridos. Mientras estaban dentro hablando entre ellos. Neito comentando. A su si que fue mucho, pero pudimos pasar. Kirishima dice. Si, eso quisiera saberlo yo. Denki menciona. Usar de nuestros trajes si fue una ayuda extra. Dijo viendo su lanzador de discos que era conformado por su traje de héroe. Yui dice. Te agradezco por salvarnos Reiko. Tu poltergeist ayudó a desviar las esferas de los otros estudiantes. Nos querían como blanco fácil. Reiko dice. En no hay de que Yui. Solo me dejó sorprendida. Y actué en usar mi don. Mera menciona. Bien a los que pasaron la primera prueba. Pasarán a la siguiente. En la cual. En este mismo lugar. Dijo destruyendo la zona con presionar un botón. El resto se pregunta el por qué. Mera sigue hablando diciendo. Deberán salvar a personas de los lugares destruidos. Se basa ahora en una prueba de rescate. Solo los que ganaron pueden participar en esta ronda irán. Tras luego de eso. Comenzaría la ronda. En la cual. Los estudiantes estarían en su trabajo de auxiliar a las personas. Ya que la prueba en la que estarían ahora sería de rescate. Y evitar de que los ciudadanos estén en peligro. Jurota comenta. ¿A dónde iremos ahora? Nirenjeki dice. Tendremos que ubicarlos como sea. Y Tsuka dice. Deben estar en lugares más peligrosos. Es probable encontrarlos ahí. Sen dice. Bueno al menos acá ya no debemos enfrentar a otras academia. Fue un desafío fuerte. Y Zuko en su mente. Tendré que usar mi estilo sensor para ubicarlos. Aunque claro no somos los únicos solos en esto. Saliendo de su mente. Y Zuko solo menciona en qué lugares estarían. Denki dice. ¿Cómo sabes a dónde iremos? Y Zuko dice. Esto es una prueba de rescate. Si hay peligro. Entonces también significa que habrá enemigos pendientes esperándonos. Algunos solo entendían. Mientras pasaba los primeros minutos. En eso en los exteriores. Se ven a personas actuando de villanos. Incluso entre ellos estaba el héroe profesional Ganorca actuando de villano peligroso. Mientras el resto lograría encontrar a las personas ocultas en peligro para salvarlas. A distancia ven que llegaban enemigos que eran parte de la prueba. Fumikagi hablando. Es el héroe número 10. Ganorca. Tsuyu dice. La licencia provisional si se supo más riesgosa. Kosei dice. Si, salvar mientras enfrentemos villanos a la vez. Será una tarea compleja para ganarnos las licencias. Mientras en una parte. Estarían reunidos las personas salvadas de la prueba. Shindo que estaría con sus amigos de Ketsubutsu junto a las personas que estaban salvados dice. ¿Más competencia? Tatami dice. No podemos rendirnos, ahora mismo todos debemos actuar como aliados, aun si estamos con otras academias, ahora mismo no tenemos pleitos con otros estudiantes. Y Teidro dice. Entonces deberá ser así. Tsuyu menciona. Protejamos a estar personas entonces. Reiko solo asiente. Shikui, G. Entonces usaremos nuestros dones en equipo. Dijo mirando a los otros estudiantes, principalmente a los de la UA. Reiko dice. Nos encargaremos. Tsuyu solo asiente. En eso Shikui solo saca unos objetos de sus bolsillos para usar su kill de rigidez. Haciendo más pesados los objetos. Tsuyu solo los toca. Mientras Reiko usa su poltergeist para lanzarlos. Antes de que lleguen a los enemigos. Tsuyu junta sus palmas. Activando su don size. Haciendo que las piezas rígidas aumenten de tamaño. A la vez que Reiko apagaba su don debido al peso en que los levitaba. Destruyendo el suelo en que estaban acercándose los villanos. Así deteniendo a muchos. A la vez que se acercaban más. En eso los villanos disparan a distancia. Shoto solo se acerca y dice. Muralla de hielo sólido. Dijo creando una pared con su lado derecho de hielo. Deteniendo los ataques a distancia. Mientras eso ocurría. A un lado aparece Galorca tratando de atacar a los estudiantes como civiles de la prueba. Y Tsuka se pone al frente y dice. Doble apuñalada de manos gigantes. Mencionaba mientras usaba su Kirk puño grande para atacar a Galorca. El profesional solo esquiva el ataque de la peli naranja. Queriendo contraatacar. Usando su Kirk de onda paralizante. Antes de que lograse tocar a un estudiante. Manga usa su Kirk con Omatopeya. Para mencionar una frase en voz alta. Mientras mostraba letras de piedra enorme con la palabra que dijo. Haciendo que Galorca lo esquivase. A la vez que otros villanos caían en el Kirk con Omatopeya de Fukirashi. Ibara usa sus enredaderas para frenar a Galorca. Pero el profesional podía safarse. Sin darse cuenta que Uyuzo había usado su blandura debajo de él. Hanta usa sus cintas para amarrarlo. Pero Galorca solo rompe las enredaderas de Ibara y las cintas de Hanta. Mientras usa su onda paralizante para atacar a distancia a Uyuzo. Como al resto de los estudiantes que aún protegían a las personas. Izuku usa su suitón para bloquear y atacar al resto de los villanos acompañantes. Los estudiantes de la UBA, hasta de otras academias que habían aprobado la primera prueba. Solo usan sus dones para repeler a los enemigos y proteger al mismo tiempo a los civiles. La prueba duraría durante 30 minutos. Y una vez finalizado el tiempo. Mera dice. Bien se acabó la prueba de rescate. Ahora mismo. Vayan todos a limpiarse y cambiar. Y luego todos aliniense para mostrar sus puntajes. Luego de lo dicho por el presentador. Tras lo dicho. Todos los estudiantes se cambian a sus uniformes de respectivas academias. Para luego estar presentes y ver sus puntajes que se mostrarían en la pantalla. Con eso. Vieron que los de la academia UBA lograron sus licencias mayormente. Y algunos de otras academias. Dejando sorprendidos a los presentes. Fumikage comentando sobre su resultado. No logramos Dark Shadow. Dark Shadow solo asiente a su portador. Ochako dice. Si lo logré. Sen dice. Realmente fue muy agotador. Pero valió la pena comenzar todo esto. Jurota dice. Hemos usado todo el esfuerzo de nuestros dones. Sin embargo era el resultado inesperado de obtener las licencias a este nivel. Girio hablando. Si, de no ser así. Puede que ni siquiera hubiese sido fácil saberlo. Koyi dice. Lo sorprende. El último fue trabajar todos en equipo en la prueba de rescate. Aún para ser de distintas academias por aprobar la primera fase. Kirishima dice. Es cierto. Es como si de un momento a otro. Nos hubiera sido cordial trabajar juntos con otras academias. Pero claro solo fue factible en la última prueba. Tetsu dice. Sin contar de que ahora nos conozcan más. Y así entre ellos charlan acerca de haber optado el logro de conseguir la licencia provisional para ser héroes. Luego de muchas horas. Todos regresan a sus hogares. En caso de ambas clases 1A y 1B. Regresarían al apartamento de la UA. Notando de que estaban algo agotados de la extensa prueba en la que tuvieron que pasar. Por lo que algo de tiempo de acomodarse. Estarían en la sala. Charlando de como serían sus misiones ahora que obtuvieron sus licencias la mayoría. Neito dice. G admito que fue como un verdadero riesgo. Rikido comentando. Por lo menos no fue una pelea real. Solo como una clase de juego de puntajes. De lo contrario se trataría de un combate a muerte entre todos. Fumikage dice. Es cierto sería más peligroso si nos optaran de esa manera. Algunos solo asentían. Denki dice. Porque no me aceptó cuando le pedí su número. Dijo refiriéndose a una de las chicas de otra academia. Kyo causando su conector en Denki le responde. Será que a veces eres tonto para ir a la directa con una chica. Denki dice. Hablas de esa estudiante de la academia Isang. No la conocimos mucho pero dijo que también era vicepresidenta como Momo. Momo dice. Je si es cierto. No solo fue un desafío entre otras academias. Sino también hubo tiempo de conocernos entre sí. Decía con una sonrisa. Kirishima dice. Hablas de esa tal casicos. Sekigai. Shoto diciendo en su mente. Me sentí opacado cuando dijo eso. Eso ya terminó al menos para mí. Dijo recordando su dura charla con Inasa. Causando que al final no tuviera su licencia a ambos. Saliendo de su mente. Mina le dice a Shoto. Tranquilo. Puede que Tunibakugou haya montado su licencia provisional. Pero el presentador dijo que tendrían otra oportunidad. Shoto menciona. Así es. Pero no dijeron el día exacto. Solo esperemos que no sea tardes y en caso las agencias escoge antes de tiempo. Tenya dice. No te preocupes. Aún así me dudo porque ese tallo hará si te comparaban mucho con Endeavor. Creo que ya habías dejado ese duro rasgo. Shoto dice. Claro que lo dejé. O solo la mayoría de esa parte. Será que él se obtuvo la inquietud de mi padre de algún modo. Por eso me compara de mala gana con él. Además eso significa que lo volveré a ver en la prueba de recuperación. Kirishima dice. Si es cierto. Hasta Bakugou no hizo mucho. Bakugou molesto dice. No me recuerdes nada. Dijo con sus brazos cruzados molesto. Aunque supo que se había negado en salvar a los civiles. Tetsu dice. Hey no seas tan duro contigo amigo. Solo por eso te gusta ser un héroe. Bakugou dice molesto. No me digas que hacer chico a cero. Setsuna comentando. Hablando de agencias. Tampoco dijeron cuando o como serán nuestras misiones en caso nos escojan. Jurota dice. Será aleatorio probablemente. Debemos basarnos en acciones productivas. No solo peleando. Sino también salvando y coordinando la seguridad. Decía el chico bestia. Girio diciendo. Con que de aquí nos tocará ser participantes de las agencias escogidas. Decía el chico con el don de escamas con dudas. Kirishima dice. Solo nos hará recordar el día en que estuvimos en la pasantía. Es todo claro que no sabemos cuánto nos dure ahora. Y Tsuca dice. Bueno nunca lo sabremos. En otra parte. En la prisión de Tartarus. Shizaki diciendo. Bien. Solo espero cumplas con el trato Shigaraki. Decía para usar su don reformar. Para destruir las prisiones en donde estaban los villanos. Liberando a la mayoría que era de la liga. A excepción de Kurohiri que estaba en una prisión oculta. Shizaki hablando. Ahora el siguiente paso. Menciona con su tono serio y de firmeza a la vez. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más yo me despido. Hasta la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!